Vamos a ver ahora la opción de los anuncios. Estos anuncios, vamos a tener acceso a ellos desde aquí, desde la parte administrativa. Esto va más de la mano de la parte administrativa. Y es un anuncio que yo voy a hacer a un vendedor. Si yo vengo acá abajo y me voy a donde dice, vamos a ubicar aquí, anuncios, yo puedo crear un nuevo anuncio y puedo establecer que el anuncio se lleve a cabo a un determinado vendedor. De hecho, puedo aquí establecer varias opciones. A un vendedor seleccionado, a vendedores que no estén deshabilitados, a vendedores destacados, etc. O a todos los vendedores. Puedo hacer un anuncio para todos los vendedores. Por ejemplo, vamos a poner aquí un anuncio que diga, por ejemplo, mantenimiento programado. Que diga, el próximo lunes el sitio estará en labores de mantenimiento. Es un ejemplo, ¿ok? Un ejemplo nada más. Ya estableces aquí abajo a quien se lo vas a enviar, todos los vendedores, a vendedores que tú selecciones desde aquí. Lo vas agregando a los vendedores que estén activos, a los vendedores que estén deshabilitados, a los vendedores que estén destacados, vendedores destacados. Vamos a ponerle a todos los vendedores y le damos en enviar. Enviar. Ok, dice que ya está publicado. Si yo vengo acá, vamos a actualizar. Este es el escritorio de vendedor, Jorge Pérez. Vamos a darle aquí hacia atrás y vamos a ver aquí la opción de los anuncios. Y aquí tenemos, vean, la fecha, el título y el aviso. Puedo cerrarlo desde aquí y aquí me van a ir apareciendo todos los avisos. Es una excelente forma de tener contacto con todos tus vendedores, ¿ok? Todos los vendedores de tu Marketplace. Antes de despedirme, quiero invitarte a que te suscribas a DavidVisa.com en donde si te suscribes a cualquiera de sus planes, tendrás acceso a 52 cursos que tenemos actualmente sobre cursos sobre marketing digital y WordPress, incluyendo al menos uno que abrigamos cada mes. Descarga de plugin y sistemas premium para que puedas usar en tus proyectos y acceso a soporte por si tienes alguna duda en cualquiera de los cursos. Incluso si te suscribes a Plan Anual o Plan Lifetime, en el que pagas una sola vez y no vives a pagar nunca. Además de esto que vimos anteriormente, tienes acceso, por ejemplo, a 29 licencias, a SAPs para crear sitios web de forma rápida con un par de clics. Acceso al grupo privado de Telegram para que formes parte de nuestra comunidad. Revisión de tu web, Soporte Prioritario 24-7 y la Guía de Cómo Vivir Sin Jefes. Entonces todo esto si te suscribes en el Plan Anual o Plan Lifetime. Y bueno, también ya vimos que obtienes si te suscribes al Plan Mensual. Entonces dentro de los cursos que tenemos, pues tenemos estos, todos estos que tenemos aquí, de Divi, tenemos cursos de Marketing, de SEO, de Tiendas en Línea, de Wordpress Básico Avanzado Intermedio, de Elementor. Aquí tenemos más cursos, los incluyen. Y bueno, en caso de que te suscribas al Plan Anual o Premium o Lifetime, aquí están algunos de los apps que tenemos por el momento porque también vamos agregando más de estos. y también las licencias que tenemos disponibles ahorita. Entonces bueno, es parte del contenido que tienes si te suscribes dentro de David Ibiza. Ok, aquí hay algunos de los testimonios de nuestros alumnos. Perfecto. Bueno, esta es la parte administrativa, es la parte de tu cuenta. Esta es la parte de tu cuenta, cuando tú te suscribes a David Ibiza y inicia sesión, tienes acceso a este panel, donde tienes acceso aquí a todos los cursos que tenemos organizados, para que sea más fácil de que los lleves. Todos completitos. Incluso tienes aquí un buscador, por si quieres buscar alguno. También tienes acceso a la parte de las descargas, de todos los plugins y temas que vemos en estos cursos. Si tú estás suscrito al Plan Anual, ¿verdad? Pues tienes acceso a las licencias, que puedes solicitar vía ticket de soporte, para que te las activemos, a los apps, que ya explicábamos brevemente, al soporte como tal, entre otras cosas más. Ok, entonces, eso es lo que tienes, así es una vez que inicies sesión, ya que te suscribas dentro de David Ibiza. Bien, entonces de esta forma, pues ya estaría despidiendo este video. Si te gustó, te invito a que le des me gusta y lo compartas. De esta forma nos ayudas y nos motivas para seguir creando nuevos contenidos. También te invito a que te suscribas al canal y le des en la campanita, para que YouTube te avise cuando tengamos un nuevo video. Finalmente, te invito a que uses la caja de comentarios, para que comentes tus dudas o sugerencias, o incluso nos des ideas para nuevas clases o cursos. Muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día y hasta la próxima. Gracias.